Son las seis de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y está con nosotros en videollamada. Lo puede ver también en imagen multicast. Miguel Galván Espinosa, el CEO de BT Consortium. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Igualmente un gusto saludarte nuevamente. Miguel, pues hemos estado conversando y sin duda el 2020 fue un año paradigmático para el mundo, obviamente en muchos ámbitos, pero también para las empresas, la adaptación. Y en ese contexto aprovecho y hablar de esa coyuntura para preguntarte qué es BT Consortium y por qué viene mucho al caso, particularmente en un momento como el que estamos atravesando. Claro que sí, Rodrigo. Mira, te platico. BT Consortium es un consorcio por membresía. Básicamente es una oferta nueva de servicios profesionales. A veces para describirlo, me gusta decirlo, no somos consultores en realidad, pero sí acompañamos a los directores generales en todos estos procesos de cambio que están viviendo. Ahorita, como lo comentas, pues todas las empresas ahorita, el común denominador es que tienen unos grandes retos, no solamente por la crisis sanitaria, tecnológica, regulatoria, macroeconómica, etc. Todas las empresas están, digamos, afectadas, atacadas por una serie de cambios que tienen que hacer y han volteado de alguna manera a buscar ayuda en la consultoría y está bien. Sin embargo, son ayudas muy puntuales. Entonces, como lo platicamos en alguna ocasión, nos dimos nosotros cuenta que lo que se necesita es una oferta de servicios profesionales que sea suficientemente interna y suficientemente externa para realmente recorrer junto con ellos todos estos retos de transformación empresarial, Rodrigo. Claro, y es que si bien es cierto que en la toma de decisiones de las empresas siempre hay mucha soledad, no es un asunto sencillo estar en la cima de una compañía, en un contexto de crisis como el que atravesamos el año pasado y que seguimos digiriendo en este 2021, se vuelve todavía más fundamental. Y mencionabas algo clave, no son consultores. Y reiterar ahí, preguntarte cuál es la principal diferencia entre, pues que venga un grupo, te asesore y te diga este es el diagnóstico, este es el proceso y tiene que avanzar con respecto a lo que ustedes están planteando en su oferta. Claro, mira, yo creo que la principal diferencia es que nuestra manera de hacer el acompañamiento que te mencionaba no está en los que es. Típicamente los directores generales tienen claros muchos de los que, quizá no todos, pero muchos de los que es lo que tienen que hacer para cambiar, para mejorar la productividad de la empresa, para crecer la empresa, para digitalizarla, etc. Muchos de los que están claros. Gran parte de nuestra diferencia, primero que nada, estriba en que nosotros trabajamos mucho en los cómos, en los cómos directamente y junto con ellos, para, digamos, no estar desperdiciando tiempo en proyectos así muy grandes, costosos, este, muy vistosos, pero al final del día que no nos entregan todos los resultados que deseamos. Entonces, primero que nada, nosotros trabajamos en los cómos, realmente para aterrizar acciones y resultados. La segunda gran diferencia, Rodrigo, es que nosotros lo hacemos de una manera integral. Básicamente, si el tema se llama digitalización, el tema se llama productividad, el tema se llama institucionalización, en realidad nunca estamos hablando o solo de tecnología, o solo de estrategia, o solo de organización. Estamos hablando de la empresa en su conjunto. Nosotros tenemos una metodología propietaria que se llama transformación empresarial integral, y a partir de esa metodología propietaria es que hacemos este acompañamiento. Entonces, te decía primero el tema de los cómos, el segundo de la metodología que es integral, y la tercera diferencia, Rodrigo, es que nosotros no nos vamos. O sea, al ser un consorcio por membresía, nosotros estamos junto con los miembros del consorcio y realmente los acompañamos hasta que vamos viendo los resultados de las diferentes etapas, porque en realidad el acompañamiento no se termina. Nosotros tenemos la fortuna, Rodrigo, de que nuestros miembros del consorcio renuevan año con año su permanencia, su membresía con nosotros, ¿no? Y es que creo que tu perfil obviamente es alguien que ha ido resolviendo los cómos, ¿no? Estuviste justamente como director de transformación en PepsiCo, el primero de hecho en su carne, y te acompaño obviamente como socio Pedro Padierna, Jesús Vizcarra, en fin. Entonces, pues son perfiles los de ustedes que han lidiado con los cómos y de industrias muy distintas, ¿no? Con mucha intensidad. Ahora, saber cuáles, digamos, los principales cómos que hoy están buscando resolver los liderazgos de las empresas. ¿Cuál sería un buen ejemplo? Mira, tienes un buen punto y creo que en el anterior yo agregaría la pregunta que hacías anteriormente, que nosotros estamos realmente en la práctica, ¿verdad? En haciéndolo en la práctica en nuestra historia. Mira, ahorita gran parte de estos cómos y de estos retos de manera de ejemplo que nos están pidiendo, como tú sabes, ahorita en la pandemia, pues vino toda esta necesidad de la digitalización de las empresas, ¿no? En realidad, muchos de los casos de las empresas que digitalizaron, digamos, hicieron cambios encima de o adicionales a su forma de operar. En realidad, los que lo hicieron bien y los miembros del consorcio que logramos acompañarlos, lo que hicieron fue realmente un cambio totalmente inserto en su cadena de valor. O sea, no es solamente agregar, digamos, un chipote de digitalización o un agregado de digitalización, no, es cómo cambias, pues, quiénes son las personas en tu estructura que hacen estos nuevos servicios, cómo adecuas la cadena de valor, cómo adecuas tu portafolio de servicios, tu esquema de precios, tu esquema de ofertas, tu esquema de realmente entregar valor a tu cliente. Y estos son cambios, Rodrigo, necesariamente integrales. Eso hay que reconocerlo. O sea, en realidad, ningún cambio en la organización es puntual o se logra solo por un proyecto. En realidad, el cambio viene desde que el director general esté claro de lo que tiene que hacer, que su equipo directivo lo siga, que hagamos los cambios en proceso necesario, en tecnología, en la cultura, en la organización. Entonces, la digitalización fue un ejemplo fenomenal de todo esto, cómo las empresas que lo hicieron de una manera integral lo lograron realmente hacer rentable también. Te menciono un segundo ejemplo muy rápido. Ahorita en todas las empresas están buscando el gran tema que es productividad. O sea, cómo realmente rentabilizan la operación sin dejar de crecer. Entonces, ahorita los típicos proyectos de productividad que van hacia los presupuestos base cero, corta aquí, corta allá, etcétera, tampoco están realmente funcionando porque están mermando las capacidades de la organización. En los ejemplos que nosotros hemos acompañado, lo que estamos logrando es lo que llamamos la productividad estratégica, que no solamente, digamos, es muy clave en dónde reducir el costo de una manera inteligente y otra vez integral, sino cómo reinvertir en lograr crecer las capacidades que ahorita necesita la empresa para aprovechar toda esta oportunidad. Rodrigo, tú estarás de acuerdo conmigo en que todos estos retos sí claramente son retos y que generan necesidad de cambio, pero también hay una gran oportunidad de este cambio para crear nuevas capacidades en la organización. Sí, yo creo que una de las cosas que descubrimos el año pasado es justamente esta capacidad de adaptación que tuvieron muchas organizaciones que y lo conversé con varios directores generales, no necesariamente pensaban que se podía ir tan rápido y súbitamente descubrimos que podíamos avanzar en cambios significativos. Ahora, lo interesante será y es lo que mencionas, la posibilidad que tienen las organizaciones de sostenerlo y afinarlo además, porque esto ha sido a base de mucho esfuerzo, horas largas en el Zoom y en todo este tipo de situaciones, pero hay que entender cómo se puede hacer más eficiente para que no haya Zooms eternos que no llegan a ninguna parte. Por un lado, ya se puede y sobre todo atender esa capacidad que tuvieron las organizaciones de adaptarse ágilmente a muchas de estas tecnologías, pero ahora hacerlo desde una óptica estratégica y creo que ese será el nombre del juego en este 2021. Miguel, saber dónde los pueden encontrar, cuáles son las formas y vías de contacto para que los que nos escuchan esta mañana los puedan encontrar. Claro, mira, con mucho gusto, Rodrigo, vete consortium es nuestra página. Ahí claramente pueden encontrar toda la información sobre la empresa y creo que también algo interesante que pueden encontrar ahí, Rodrigo, son casos de éxito de cómo estos directores generales al punto que mencionas, de alguna manera sintieron ese alivio de encontrar los cómos. Eso es algo muy importante. Hoy por hoy los directores que tienen toda esta presión al realmente tener un método sencillo, práctico, probado han sentido ese alivio de decir ya sé, ya estoy en el camino de realmente lograr una transformación de manera diferente. Entonces, Rodrigo, vete consortium punto com. Esa es nuestra página y ahí estarán las ligas a nuestras redes sociales como Business Transformation Consortium, tanto en LinkedIn como en YouTube, como en Facebook. De la misma manera nos pueden encontrar ahí. Sí, y es que además y con esto terminaría, hay muchas preguntas que tienen los directores generales que muchas veces no encuentran respuesta o que ni siquiera han sido planteadas y que cuando lo pueden ver con otros colegas y en un contexto constructivo como el que ustedes plantean, pues hace exactamente toda la diferencia. Miguel, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo. Regreso. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Miguel Galván Espinosa, el CEO de BT Consortium. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.